Hola, bienvenido o bienvenida a este 25º día de entrenamiento en los ejercicios de Michael Chekhov de Sobre la Técnica de la Actuación. En vídeos anteriores hemos estado viendo qué es el gesto psicológico, el centro imaginario y el cuerpo imaginario, y cómo aplicar todos ellos al trabajo del actor. En los capítulos que vienen vamos a ver cómo aplicar todo esto que hemos estado viendo, todas estas intuiciones, técnicas y maneras de trabajar que hemos ido viendo con Chekhov en los últimos ejercicios, aplicado a un texto y al trabajo profesional. Empezando con uno de los elementos clásicos a la creación del actor, el objetivo. Según Chekhov, y en relación con Stanley Blaski, porque recordemos que Chekhov fue alumno de Stanley Blaski, él lee precisamente el objetivo de Stanley Blaski de una manera muy concreta. Hemos estado hablando de impulsos de voluntad, de cualidades, etcétera, etcétera. Pues dice Chekhov que, en pocas palabras, el objetivo tiene que ver con cómo componer en la escena los impulsos de voluntad del actor en conexión con el contenido de la obra. Es decir, cómo componer todo aquello que nos hace hacer acciones. Y cómo relacionar eso con los impulsos de voluntad que tendría el personaje. Y esta parte es claramente Stanley Blaski, lo que dice básicamente es que todo el mundo deseamos cosas y que no solemos ser conscientes de lo que deseamos, pero que un actor tiene que ser consciente de lo que desea un personaje. ¿Por qué hacemos eso? Porque si sabemos el objetivo del personaje, podemos dirigir nuestra actuación hacia un sitio, hacia el objetivo del personaje. Entonces todo el texto va en consecución de un objetivo y la actividad que hacemos en escena va en consecución de un objetivo. Está todo como ordenadito. Y dice Chekhov algo curioso, que es que esto del objetivo también se vuelve algo inconsciente con el tiempo. Todas las demás cosas que trabajábamos con Chekhov se vuelven inconscientes a medida que profundizas en ellas y las integras. El objetivo también sería una de estas cosas. Es importante saber esto porque eso nos indica que el objetivo no es algo que tenemos que estar persiguiendo conscientemente todo el rato. Que tiene su momento para ser trabajado y que luego cuando se integra, hay que seguir. Y aquí nos metemos en la movida. ¿Cómo encontramos el objetivo del personaje? Probablemente si habéis visto los vídeos anteriores os haréis una idea de cómo no hay que hacerlo. Desde luego no hay que hacerlo desde el enfoque seco, desde un enfoque intelectual. Hay que hacerlo como siempre desde el terreno de la voluntad del actor, desde un punto en el que a nosotros nos permita actuar. Si lo haces muy mentalmente y eso no te estimula a actuar, te va a dar igual porque no lo vas a poder hacer. Y propone Chekhov, una vez dicho esto, dos maneras de encontrar el objetivo del personaje. La primera manera sería visualizando al personaje. Como hacíamos en ejercicios anteriores, especialmente en el vídeo anterior, sería poner al personaje a actuar, hacer cosas. E intentar adivinar cuál es su objetivo en la cabeza. Pero advierte Chekhov que esto tiene un riesgo. Podría ser que intentásemos forzar el objetivo del personaje. Intentar imponerle a nuestra imaginación un objetivo que nosotros diésemos ya de antemano o que hubiéramos pensado. Por eso precisamente el objetivo de este ejercicio es ver el objetivo antes de conocerlo. O sea, que se nos aparecerá nuestra imaginación antes de que podamos comprenderlo e incluso darle un nombre. Esa es la idea. Pero para ello, por supuesto, la imaginación tiene que estar libre y especialmente libre de intelectualizaciones sobre el personaje. Y si haces esto, dice Chekhov que el objetivo aparece como una revelación agradable. Algo que alienta la voluntad del actor. Cosa que nunca se puede lograr mediante el razonamiento. La segunda manera sería que hicieses improvisaciones, que actuases de manera espontánea. Y que luego intentases preguntarte qué has hecho, qué pretendías. Pero en este caso, recurriendo a la propia voluntad. O sea, siempre tenemos impulsos de voluntad, impulsos de voluntad que usemos en escena. Y sería, de alguna manera, hacerte preguntas que te permitan concretar cuál era esa voluntad. Pero una vez más, antes de conocer el objetivo, lo experimentamos. Estas preguntas, de hecho, ni siquiera tienen por qué provenir después del ejercicio. Pueden provenir incluso durante el ejercicio, que mientras lo estés haciendo te des cuenta de cuál es el objetivo. El momento no nos importa. Lo importante es que provenga de impulsos de voluntad. No desde una intelectualización del proceso. Pero sobre esto hay que tener dos consideraciones. Dice Chekhov que tendrás resultados haciendo esto, incluso si esbozas el personaje. No tienes por qué hacer una actuación completa como si estuvieses de cara al público. Simplemente la exploración te puede dar las respuestas. Y ojo, cuidado. Si eliges objetivos sencillos y muy evidentes, que dices tú, mira, es que esto es de cajón, que lo que estaba haciendo era esto. Ten mucho cuidado, especialmente en esos casos. Y cerciórate de que no proviene de la esfera mental. No tiene por qué serlo. Sencillez no implica intelectualización. Pero es un caramelito para nuestro pensamiento racional en momentos indeseados. Por supuesto, en estas dos aproximaciones lo estamos haciendo, al final, de una manera un poco definitoria. O sea, estamos intentando definir el objetivo mediante la palabra. Pero dice Chekhov que se puede fijar el objetivo de otra manera. Y es mediante el gesto psicológico. Dice Chekhov que el intelecto solo puede fijar el objetivo mediante una formulación verbal. Deseo algo, quiero algo, tengo que hacer algo. Pero nada de esto es el objetivo en sí. O sea, eso es una construcción que hacemos para provocarnos a nosotros mismos la voluntad, los impulsos de voluntad para actuar. El gesto psicológico, como proviene ya de la voluntad misma, puede convertirse en sí en un objetivo. O sea, que tú virtualmente puedes hacer un gesto psicológico que contenga tu objetivo. E integrarlo como puedes integrar cualquier otro tipo de gesto psicológico y que eso ya sea el objetivo de tu personaje. No tengas que hacer ninguna formulación verbal sobre el objetivo. Pero ahora bien, esto valdría tanto desde una aproximación, digamos, verbal, como desde el gesto psicológico. Tiene que estar involucrado todo el cuerpo en la acción. Y dice Chekhov. Si el cuerpo del actor y todo su ser no han sentido la experiencia de estar tangiblemente repletos de un determinado contenido de voluntad, como en el caso del gesto psicológico, puede estar seguro de que aún no ha encontrado el verdadero objetivo, el impulso interior que le servirá de guía e inspiración. O sea, si ese impulso de voluntad no te genera una reacción en todo el cuerpo, puedes estar seguro de que no has encontrado todavía el objetivo. Y como último recurso dice Chekhov que podemos usar las imágenes en sí. Cuando queremos hacer algo nos imaginamos haciendo algo. Si tú quieres besar a alguien, te imaginas besando a alguien. Esa imagen puede ser el objetivo de sí mismo. Y de hecho, si cambias la imagen, el objetivo también cambia. Dice Chekhov, por ejemplo, el objetivo podría ser arrebatarle el secreto a alguien. Que es algo que suena súper ambiguo. Pero dice Chekhov que si eso lo traduces en una imagen y tuvieses una imagen para diferentes situaciones, que tuviese eso de arrebatar un secreto como algo común, y que eso a ti te estimule para actuar, pues valdría. Por ejemplo, dice Chekhov que si arrebatarle el secreto a alguien tiene que ver con otro personaje, pues podrías tener la imagen de tu personaje hablando con el otro intentando arrebatarle su secreto. Entonces de repente, ¡pah! Te inspiras. El objetivo que parecía así como algo ambiguo, cerebral, ¡fum! Se vuelve algo muy concreto. Y por último, una consideración súper importante que ya hemos adelantado en parte, pero Chekhov se detiene aquí. Una vez que hemos entendido lo del objetivo aplicado a un personaje, déjalo para siempre. Incluso si el objetivo no llega a ser del todo preciso. Si tú ya eres capaz de perseguir un objetivo y eso ya te estimula, y ya la escena tiene un deseo hacia alguien o hacia algo, aunque el trabajo de imagen incluso no esté del todo definido, déjalo. Lo que dice Chekhov de soltar el objetivo. Precisamente porque si no, lo que vas a hacer es centrarte solamente en el objetivo del personaje y la actuación del actor adoptará una forma plana, lineal. Y no es eso lo que estamos buscando, evidentemente. Y dicho todo esto, vamos con el ejercicio 54. Muy sencillo. Coge una obra, selecciona algunas frases y acciones que correspondan a esas frases, y luego actúa con ellas. Y desde la actuación intenta descubrir cuál es el objetivo del personaje. Ejercicio 55. Observa a personas a tu alrededor y trata de adivinar cuáles podrían ser sus objetivos en base a tu observación. Ejercicio 56. Ahora parte de un objetivo que quieres hacer. Dice Chekhov, salir de la habitación, tocar un objeto, mover una silla, abrir la determinada página de un libro... Y hazlo. Hazlo tantas veces como sea necesario hasta sentir el impulso de voluntad. Por ejemplo, yo elijo pintar una A. Ok, he pintado una A. ¿Esto ha provenido de un impulso de voluntad? No. Soy yo simplemente haciendo la acción de pintar una A. No ha provenido de nada. La idea es que lo repitas siendo sensible a lo que te pasa por dentro para llegar a generar el impulso que te permita hacer la A. Y en ese momento habrás encontrado el impulso de voluntad que te permita hacer el objetivo que te hayas propuesto. Si en el ejercicio 54 partíamos directamente desde la voluntad y la acción y de ahí encontrábamos el objetivo, en este ejercicio lo hacemos al revés. Partimos de que sabemos el objetivo e intentamos generar el impulso de voluntad. Escoge alguna frase o alguna actividad. Por ejemplo, dice Chekhov, evitar que alguien envíe una carta. Este ejercicio lo puedes hacer con alguien real o con alguien imaginario. En plan, tú solo en tu casa. Pero el point es que realices el objetivo de diferentes maneras. Persuadiendo, ordenando, suplicando, con amedrentamiento, amenazando, adulando. Diferentes maneras de llegar a ese objetivo. Que es que alguien no envíe la carta. O lo que tú quieras. Pero aquí, concretamente, aunque lo hemos dicho muchas veces, pero especialmente ahora que es una improvisación, preocúpate de que tus palabras y movimientos están en armonía unos con otros y que realmente esas palabras ayuden a la consecución de tu objetivo. Este ejercicio es bastante más complicado de lo que puede parecer. Y os aconsejo personalmente que os lo toméis con calma. Y la segunda fase de esto, diría Chekhov, es que ya no fuese simplemente una frasecita o una actividad corta, como antes, sino que ya desarrollases una improvisación en base a esto y le añadas atmósferas. Os dejo el capítulo de atmósferas por aquí para que lo refresquéis por si os hace falta. Y para acabar, quiero hablaros un segundo del concepto de actividad, de acción, que dice Chekhov. Dice Chekhov que hay una actividad correcta y una actividad incorrecta en el actor. A veces hacemos las cosas sin tener ningún impulso verdadero de hacerlas, con una especie de esperanza de que ese impulso se produzca mecánicamente. Dice que esta es la actividad errónea. Pero la acción, cuando decimos que estamos conectados, implica una gran concentración y una implicación física y psicológica del actor. Y hay una diferencia muy clara entre las dos a nivel de inspiración. La actividad incorrecta, a la que proviene de una actuación mecanizada, nos agota. Mientras que la actividad correcta, cuando estamos conectados con el personaje, nos dan ganas de crear y nos dan ganas de actuar. Dice Chekhov que además hay como tres tipos de actividades en nuestra conciencia. El sueño, el despertar y la creación. El sueño sería la etapa de ensoñación, de fantasía, de todo ese proceso de imágenes. El despertar sería el momento en el que el actor ya tiene como la necesidad de hacer algo. Y ese despertar nos llevaría naturalmente a la creación, al estar ya haciendo cosas. Y creando, vaya. Volviendo a lo de la actividad correcta, si somos capaces de mantener una actividad correcta, nos pasará una cosa. Que podremos irradiar. De la irradiación hemos hablado muchas veces a lo largo de la serie de una manera somera. Pero en el siguiente vídeo vamos a profundizar en esto de la irradiación. Como siempre, dejamos un fin de semana de descanso y nos vemos la semana que viene.